Mi nombre es Oscar Cantú y hoy voy a hablarles sobre mi acercamiento a los videojuegos, en este caso específicamente en el League of Legends. Bueno, ¿cómo conocí el League of Legends? Yo lo conocí cuando estaba en la secundaria, unos amigos me lo recomendaron, recomendaron que jugara con ellos. Para esto yo ya conocía que el League of Legends era un juego, pero nunca me había interesado en jugarlo o en conocer más sobre él. Entonces me lo descargué para jugar con ellos, estuve jugando un tiempo con ellos y me interesó, me interesó tanto que empecé a ver videos de él, empecé a ver streamers, a ver competitivo, a jugarlo por mi propia cuenta y a aprender sobre él. Hasta llegar al punto donde tuve acceso al modo competitivo que hay dentro del juego, que es el modo clasificatoria, que se llega cuando eres nivel 30. Entonces llegué a nivel 30 y empecé a jugar el modo clasificatoria y ahorita estoy en un rango de diamante 2, diamante 3, que es un poco mejor que lo que es el promedio que se aspira a ser un jugador del League of Legends. Este League of Legends es un juego 5 para 5 que se trata sobre defender y atacar la base enemiga, defender tu base y atacar la base enemiga. Para esto tienes que matar minions, matar enemigos, destruir las torres para poder llegar a la base del rival. El primero que destruye la base, gana. Entonces así es como funciona el juego. Mi experiencia en el... bueno, no puedo decir que tengo muy buena experiencia. ¿Por qué? Porque al ser un juego en equipo no siempre dependes de ti, dependes de que tan bueno sea tu equipo, que tan bueno sea el rival. Entonces, al ser un juego en equipo necesitas comunicación y muchas veces las personas no te lo ofrecen. Entonces puede llegar a ser un juego donde la comunidad es muy tóxica, hay muchas agresiones, las personas no se tratan bien. O puede ser que llegues a tener un equipo muy armonioso, que trabajan en equipo y es bastante agradable jugar con ello. Entonces, yo creo que esa es mi experiencia en él. Son buenas y malas experiencias que tengo. Más buenas que malas, pero sí llega a haber un punto donde te frustras jugándolo o te puedes llegar a enojar, dependiendo de qué tan serio te tomes este juego. Yo, la verdad, es que como me interese tanto en el juego, me gustaría a mí llegar en algún punto a una escena competitiva. Que bueno, en su momento lo estuve, pero ahorita, bueno, por los estudios no pude adentrarme tanto en el juego. Entonces, lo dejé ahí, pero sí me gustaría meterme más de lleno a esto. Y creo que la cuarentena me ha ayudado en cierta forma, porque así puedo concentrarme 100% en mejorar, en mejorar mis habilidades, como la visión, el control de oleadas, el farmear, el lograr objetivos, el trackear el jungla enemigo. Son muchas cosas que he aprendido durante tres años que llevo jugando este juego. Y son cosas muy difíciles que, la verdad, muchas personas no lo entienden y yo lo he logrado entender. Entonces, creo que tengo como este cierto plus que otras personas no tienen sobre el juego. Y creo que eso me beneficia a mí, para lo que yo quiero lograr con este juego. Y bueno, a continuación, les voy a poner un poco lo que es el juego y yo jugándolo. Lo que es un gameplay de League of Legends, que yo voy a estar jugando y comentando al mismo tiempo. Bueno, aquí seguimos con el gameplay de League of Legends que les iba a enseñar. Entonces, aquí voy a retomar un poco lo que estaba mencionando, sobre cómo se juega. Entonces, el juego consiste en dos bases. La base del enemigo y la nuestra. Los equipos se dividen en dos colores, que es el azul, en este caso yo soy el azul, y el equipo rojo, que es el control de en cargo. El mapa en el que estamos jugando se divide en tres secciones. La sección de abajo, la sección de arriba y la sección de medio. Entonces, nosotros podemos escoger cualquier línea o cualquier sección para poder ir y destruir las torretas que van a estar defendiendo a la base enemiga. Entonces, estos personajes o estos monitos que salen se llaman súbditos. Los súbditos nos van a dar oro para nosotros poder ir comprando objetos y así ir mejorando nuestras habilidades. Por ejemplo, aquí yo estoy destruyendo la torreta, que es lo que deberíamos de estar haciendo. Destruir las torretas para poder llegar a la base enemiga. Entonces, para poder jugar League of Legends necesitamos escoger un campeón o un personaje. En este caso, mi personaje se llama Lee Sin y su personaje se llama Nasus. Cada personaje cuenta con un kit de habilidades. Por ejemplo, este es mi kit de habilidades y yo lo puedo usar. Aquí está mi habilidad en la Q, mi habilidad en la W y mi habilidad en la E. Tenemos una habilidad extra que es el Ultimate que se desbloquea cuando llegas a ser nivel 6. Entonces, nosotros debemos de usar estas habilidades para nosotros, por ejemplo, hacer más daño o salvarnos en ocasiones. Por ejemplo, aquí, y pues más o menos era lo que les contaba. O sea, de estos 7 ATL League of Legends, de golpear a los enemigos, tirar las torres, matar los minions, farmear, hacer los campamentos, ganar experiencia, comprar objetos. Y para poder, así, más fácil o más rápido, destruir el nexo. Aquí, por ejemplo, aquí, yo voy a intentar matar a mi enemigo, por ejemplo. Entonces, ahí está. Lo mate y me dio 300 de oro y le van a dar un tiempo de reaparición. Bueno, básicamente de esto se trata el League of Legends y pues voy a continuar explicándoles sobre la edición del video. Bueno, después del gameplay de League of Legends voy a hablar un poco sobre la edición del video. El programa que usé para editar el video se llama OpenShot Video Editor. Es totalmente gratuito ya que es un programa de código abierto. El proceso de la edición es relativamente simple. Con el tutorial que viene dentro del programa puedes hacer muchas cosas. Pero aparte de esto, un amigo fue el que me enseñó a usar bien el programa. Lo primero que hice fue obtener los archivos que iba a usar dentro del video. O sea, los videos que yo utilicé hablando. Primeramente el video donde explico mi acercamiento. Luego el gameplay. Y luego este clip. Después me di a la tarea de buscar unas cuantas imágenes que se relacionaran al tema. Como para tener un apoyo gráfico dentro del video. Para que la gente pudiera entender un poco más sobre de lo que estoy hablando. Luego este... Utilicé ciertas transiciones para que fuera en general más fácil ver el video. Que se viera mejor y seguido. Y pues prácticamente fue todo este proceso. Ya como último pues es... Después de esto renderizar el video. Y pues ya esto puede ser un poco más tardado. Dependiendo de la calidad del video de este. Bueno, esto fue todo por el video. Sobre el acercamiento al juego y la edición. Muchas gracias por el video y nos vemos.